Nosotros en el terminal de pasajeros estamos ahorita finiquitando algunas actividades con respecto a la pasada temporada navideña. Todavía hay algunos pasajeros por ahí resaviados que andan todavía en nuestra ciudad disfrutando de los pocos días ya que tiene del mes de enero para dirigirse a sus sitios de donde vive. Sin embargo, nuestro trabajo es permanente. Nuestros trabajos son las 24 horas. Aquí estamos prestando servicio todos los días al personal del terminal de pasajeros, conjuntamente con la policía municipal. Estamos aquí prestando toda la colaboración y el apoyo a los usuarios que viajan diariamente por Cumaná. O los de nuestros municipios Bolívar, Monte y Mejías que hacen vida en Cumaná todos los días, igual se les presta todo el servicio. Ahorita estamos preparándonos para ya apenas acaba de terminar la zafra navideña y ya dentro de un par de meses estamos entrando a lo que es la temporada de carnaval. Sí, un par de meses, un mes quizás ya, porque ahorita va a ser tiempo rápido, ¿no? Entonces, y dos meses después, tres meses después o tenemos Semana Santa. Entonces, el terminal está totalmente buscando estar al día con lo que es la prestación de servicio para los usuarios que van a hacer visitar nuestra ciudad y visitar nuestras zonas turísticas, ¿no? Un bajo servicio a nivel de las líneas de autobuses a nivel nacional. En Cumaná realmente llegan muy poco, la mayoría de las líneas están llegando a Puerto la Cruz. Para ellos salen mucho más, según sus informaciones de ellos, salen mucho más pasajeros de esa zona. Sin embargo, nosotros hemos tenido que valer una evitabilidad, habilitar, perdón, de habilitar de unidades para que puedan llevar a los pasajeros hasta su sitio, específicamente Caracas, que es el más buscado. Hemos tomado todas las previsiones, hemos tomado todas las medidas para que el pasajero siempre tenga unidades. Lo que sí, y siempre lo digo, todo pasajero debe denunciar por las ventas de boletos que siempre hay operadores de servicio a veces que ofrecen los boletos con mayor costo, cuando realmente hay un costo de una tarifa estipulada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Es importante que ustedes, como siempre digo, con sentido común, si ustedes ven que el boleto se lo están vendiendo muy caro, no compren, busquen otra línea, hablen, pongan la denuncia por escrito, pero no caigan en que por necesidad tienen que comprar un boleto con doble y a través del triple de lo que cuesta. Seguimos tomando las medidas preventivas en cuanto a habilitar las unidades para garantizarle a todos los usuarios el servicio. En las tardes tenemos acá bastante afluencia de pasajeros hacia las, como le dije hace rato, municipio Mejía, municipio Monte, municipio Bolívar y las líneas de la zona que trabajan hacia allá, ellos ofrecen el servicio y también tenemos mucho apoyo con Buscumaná también para llevar a este tipo de camaradas que van hacia sus sitios de residencia, porque ellos realmente hacen vida en Buscumaná porque sus ciudades son ciudades dormitorios y entonces pasan todo el día aquí, trabajan, estudian una gran cantidad de compatriotas. Pero nunca vamos a dejar de tomar, siempre estamos tomando las prevenciones para tener unidades. En cuanto a nivel nacional, bueno, ustedes saben que las unidades a nivel nacional tienen problemas ahorita por una serie de factores que ellos están alegando, pero acá en Buscumaná nosotros a través del personal de pasajeros, del terminal de pasajeros estamos solventando eso. A todos nuestros viajeros que cuenten con un terminal que va a estar siempre para apoyarlos y busquen cualquier información en el área de administración, en el área de dirección.